y seguimos con más aquí en a tu salud line nos encontramos en venezuela en el parque nacional guarayas de pano mejor conocido comúnmente conocido como cerro el ávila ese cerro que bordea la capital de venezuela caracas y estamos en la posada lomas de galipán listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios de hoy junto a siro pintero fisioterapeuta que como verán involucran unas pesitas si señor voy a pasar trabajo porque estas pesitas son de tres kilogramos cada uno entonces imagínense cargar dos kilos tres kilos de azúcar en la mano en cada brazo vamos a trabajar un poquito el hombro vamos a trabajar toda esa musculatura de brazos siempre hacemos énfasis un músculo que otro pero aquí vamos a trabajar de manera integral y sobre todo para favorecer esa rotación externa que hace el hombro cada vez que subimos nuestro brazo de acuerdo te entrego tu pesita ok muy bien primer ejercicio primer ejercicio vas a subir tus pesas en el mismo plano en esta posición de acuerdo pero luego entonces vas a bajarlo había eso es manteniendo la apertura y la rotación externa eso es va hacia arriba muy bien abre tus brazos descendiendo los manteniendo la posición y después regresa muy bien 10 repeticiones de acuerdo es muy importante el control identifica la carga que te hace la pesa y como la musculatura comienza a controlar el descenso en la posición fisiológica de rotación externa tienes que hacerlo con cuidado porque si no te con mucho cuidado de acuerdo son repeticiones que se hacen de manera lenta controlada entendiendo esa posición externa en que queda el brazo y ahí trabajamos incluso gran parte de los músculos del manguito rotador trabajamos bíceps trabajamos deltoides en todas sus porciones y favorecemos esa rotación externa que nos evita lesiones cuando hacemos elevación de nuestros brazos perfecto ok muy bien ahora desde esta posición marial ahora el siguiente ejercicio vas a hacer un movimiento cruzado donde una mano va al hombro contrario ok eso es y regresas en este ejercicio también es muy importante hacer énfasis en la rotación que hace el hombro para desplazar tanto hacia arriba como hacia abajo de acuerdo de acuerdo de nuevo perfecto énfasis en la rotación muy bien y regresas se hacen 10 repeticiones entre 7 o 10 repeticiones dependiendo para evitar la fatiga para mí 10 y el siguiente entonces es contrario vas a comenzar cruzada y entonces rotando y elevando tus brazos vas a llegar a la posición abierta y regresas me voy a quitar porque me va a dar un pesazo perfecto dobla tu codo eso es trata de mantener la flexión de los codos aquí eso y a partir de ahí rotas y abres muy bien énfasis en la rotación bien y retornas muy bien perfecto igualmente entre 7 a 10 repeticiones muy bien y retorno ok tres ejercicios básicos para trabajar las rotaciones ese rote claro que si le agregan carga y carga suficiente no es muy sencillo correcto que usted vaya en su casa poco a poco progresivo si señor vayan tomando un peso muy muy bien y así van incrementando la carga y esto mientras que van tomando fortaleza fuerza para poder levantar más peso correcto bueno cero muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en cada edición de a tu salud y la y nuestra intención es que con esta sección ustedes vayan adquiriendo un repertorio de movimientos para acondicionar y tonificar su cuerpo cuando hablamos de actividad física lo que importa es la constancia sostener la actividad en el tiempo y la contacto está haciendo la crema Baptista por que te haya chastros de sentir que sea lo que sea lo que yo ya para no la que pueda designar la cantidad de Tedesina tenía que tratar de hacer como esto sino que está haciendo con esta sección para meter a esa sección y abresurrida y rarraga de mejor calor y lo que se va a tener un repertorio de septiembre de avez un repertorio de que le danza como la 1400 y que se va a tener una lucha de esta sección de la pandemia ahora el tema que se va a tener un repertorio de